bienvenido amigos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a fabricar lo que es una repisa en madera de pino esta repisa va a sostener lo que es un horno un hornito pequeño como ustedes van a visualizar en el vídeo ahí están indicadas las medidas espero que este vídeo os queda del cuadrado y comencemos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.